Muy buenas a todos y bienvenidos a esta nueva vídeo guía reída al canal por la mayoría de votaciones, quería elegir, salió el primero el ninja, no ha habido, como decirlo, trampas, vale, tranquilo, no ha habido trampas, pero bueno, sé que os va a gustar este juego, es bastante divertido y bueno, vamos a darle caña a esa nueva partida. Espérate, antes de hacer nada, quiero toquetear unas cositas aquí primero, así y así, perfecto, vamos a empezar esa nueva partida, la última ranura, sí, por supuesto, que se aguarde siempre, así que venga, vamos allá. ¡Sensei! ¡Ninja! ¡Maestro! ¡No! ¡Atrás! ¡No! ¡Atrás! ¡No! ¡No! ¿Qué he hecho? ¿Maestro? ¿Estás muerto? Me sorprende como captas lo evidente. ¡No fue culpa mía! ¿Qué era esa cosa? Una piedra airada, un antiguo objeto de gran poder, pero hay más. ¿Más? Y debes recuperarlas. ¿Más? Sí. La primera está en Playa Robot, custodiada por aquel conocido como Kiza. ¿Kiza? ¿Qué clase de nombre es Kiza? Ojalá tenga tiempo de enseñarte las lecciones necesarias para vencer a los protectores de las piedras. ¡Qué tío! Ni muerto deja de pensar en mi entrenamiento. ¡Ja! ¡Qué bueno! Ni muerto, ¿eh, chicos? ¡Ni muerto! ¡Mmm! ¡Puedo hacer robot! Transformers destrozado por lo que veo. Bien, bien, bien. ¡Ninja, escucha! Completa una misión por mí y te daré un grado. Con los grados conseguirás cinturones que simbolizan tu dominio del arte ninja. ¡Ajá! Me gusta eso. Así que tenemos que conseguir grados. Y bueno, antes de darle a saltar, detrás mí hay una puertecita por la que he salido, muy bonita. Que es como un extra final del juego si nos logramos conseguir todos los grados de todas las pantallas. Que por cierto, en todas las pantallas, bueno, o casi todas por lo menos, se tienen que repetir tres veces porque son distintos desafíos, por así decirlo. Bueno, la primera es la pantalla normal, yendo a por lo que hay que ir. La segunda puede ser o contrarreloj o buscando monedas rojas. Depende. Y la tercera, pues eso, con lo mismo, o contrarreloj o buscando monedas rojas. Porque hay veces en algunas que está al revés. Pero bueno, nosotros vamos a hacerlo todo a cien por cien. Vamos a intentar hacer la videoguía al máximo de este juego. Y bueno, vamos allá. Ese gigantesco robot de la playa es Tekayama. Gobernaba esta región antes de la invasión del ejército Ranks de Odor. Todas las puertas de esta playa esconden una misión. Así que, Tukiyaki, digo Tekayama. Bueno, ahora vete y recuerda. Más vale prevenir que ciento volando. ¿Cómo? Esa no existe. Más vale prevenir que curar, chicos. Eh, vale. Pues eso. Los Ranks están usando el ojo derecho de Tekayama como torreta láser. Recupéralo. Cuando lo encuentres, llévalo rodando de vuelta a esta playa. Buena suerte, ninja. Bueno, vamos allá. Ojo, ninja. ¡Chupalo! Bien, veamos pues. Ninja, cuidado. Esos Ranks te harán picadillo si no estás listo. Haz los pedazos. Vale. ¿No quieres más? Pues aquí tienes más. ¿Ves esa espada brillante? Es tu furia de fiera. Cuando combates, se llena de ira. Y ahora está lista para estallar. Ah, ¿sí? Pues no creo que la use. No creo que me haga falta usarla. Bien. También quiero decir que voy a hacer videos bastante cortillos. Intenta saltar esta recha. Muy fácil saltarla. Voy a hacer videos bastante cortos de este juego, ¿vale? Porque voy a hacerlos por misiones. Los videos. Cuando terminemos una, se acabó el video y luego el siguiente. ¿Qué tiene de positivo? Que se subirán varios seguidos. Salta a la pared y sigue pulsando hacia delante para subir. Me he equivocado. Varios seguidos. A ver, muéstramelo. Ajá. Salto y pa'lante todo el rato. Qué bien. Olé. Ese estilo. Perfecto. Para correr a lo largo de esta pared, salta a la pared y empuja hacia la derecha y hacia adelante. Veamos, pues. Fácil, ¿no? Lo que pasa que... Intenta coger el ángulo correcto cuando saltes a la pared. Perfecto. Este punto de control grabará el avance. Me gusta, me gusta. Prueba este movimiento de combate especial para coser a esos ranks. No les gustará. Cosido. En tu cara. Cosido. Perfecto. Oh, yeah. Es un punto de cadena. Usa la cadena para cruzar grandes brechas. Ajá, chicos. Este sí que me lo sabía. Falta de un punto de cadena a otro. Ah, si preguntáis el juego es de estar el ordenador. Si fuese de play se vería muy mal. Este juego está remasterizado en el ordenador, digamos. Bueno, creo que originalmente salió un ordenador y luego se traspasó a la play. El enemigo por los aires. Fallaste. Para arriba. Oh, yeah. Y puerta abierta. Sí, señor. Vamos allá. Bien. Por lo que veo, ahí tenemos el ojete. El ojete. Que hay que ir a por él. Lo mejor es que hasta las plantas me dan puntos. Madre mía. Qué locura de juego. Por eso mola. Yo sé que se puede hacer esto, por ejemplo. Uh. Qué malotes que son. Me han hecho daño. No pasa nada. Mientras no muera. Ole, ese estilo. Qué grande eres, ninja. Venga. Este le he querido subir también, chicos, porque es un clásico de PlayStation. También de Konami, me parece. Arriba y abajo. Ah, sí. Otra cosilla. Este juego lo puede mover cualquier ordenador. Hasta un portátil. Corre por la pista y lanza la cadena a las flechas para mellar la esquina. Bien. Qué gracioso como corre. Ah, no me pillas. Esa monedita para mí. ¿Y en el qué? ¿Aquí? Hola, bitch. Ahí te quedas. Con gente para mí. ¿Y se ríen de mí? ¿Os oís reír? ¿Os aplasto? ¿Os aplasto? Ven aquí, ven aquí. Y tú también. Ya que estás. Hacemos un... Un 2 en 1. Vale, eso no me da nada. Y esto seguro que tampoco. Ah, sí, sí, sí. Vale, bien. No nos dejamos... Ah, sí, sí que nos dejamos. Monedas aquí abajo. No puede ser. Bien, chicos. Bien, 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 bien. Bolos de ojo. Corre por la pista y coge el grado antes de que la puerta se cierre. Ah, sí. Vale. Si tú lo dices... Si tú lo dices... ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, qué pleno! Señores, ¡qué pleno! ¡Otro! Como panazo el pleno con la pedazo de bola que llevo aquí. A ver, aquí hay más pibes. ¡Pero pleno! ¡Oh, yeah! ¡Qué planazo! Digo, ¡qué plenazo! ¡Otro pleno! ¡Pleno! Y todas las monedicas. Se nos acaba el tiempo. Estamos en la recta final. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que llego, que llego! ¡Y llego! ¡Uh, cinco segundos! Bien, 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 bien. Pues pantalla conseguida. Grado conseguido. Perfecto. ¡Oh, yeah! Bien, 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 bien. Misión completada. ¡Nuevo récord! Joder. El primer récord que hago. Bien, bien. Ah, sí, también otra cosilla. La espada se desgasta por el uso y se actualiza cuando llega a... Como pone ahí, ahí pone 45. En esa espada sería del 1 al 100, creo. O no sé, por ahí anda, más o menos. Digamos que en dos misiones a lo mejor... No. En tres misiones más deberíamos actualizar la espada. Y bien, como veis ahí también tenemos los cinturones. Pasaremos del blanco al amarillo. ¡Qué bien, qué bien! Venga. Vida recargada, guardado. Bien. Bien. El robot transformer tuerto y sin corazón. Perfecto. Pues hasta aquí hemos llegado, chicos. Luego me voy despidiendo. Un saludo a todos. Hasta la próxima. Que nos vemos en la siguiente parte. En la que vamos a continuar con la siguiente misión. Así que nada. Hasta luego.